En las últimas semanas se detectó una baja importante respecto a los contagios de coronavirus en la región de Libertad, sin embargo, en la unidad de cuidados intensivos aún no se cuenta con la cantidad de camas necesarias, según informó el gerente de la red asistencial de salud de la Libertad, José Luis Carranza, quien confirmó que disponen entre una a dos camas libres al día, por lo que recomienda llevar al paciente enfermo a tiempo a ser atendido. Los hospitales, pero lo que sí aún no podemos bajar completamente es la ocupación de las camas de unidad de cuidados intensivos, aún la tenemos alta, si bien es cierto ya no tenemos una lista de espera importante como la teníamos durante la segunda ola, pero aún siguen casi llenas. Tenemos en promedio una o dos camas diarias libres para poder atender, ojalá que bajen esta utilización de camas UCI y eso es la recomendación a los familiares, a la gente que tiene sus pacientes en casa. El gerente agregó que con las seis plantas de oxígeno que se cuenta a nivel regional, permite estar preparados para una posible tercera ola de la COVID-19. Asimismo, señaló que el nivel de contagios en estos momentos es más en jóvenes y en mujeres, por lo que pide a la población cuidarse y acudir a ser inoculados. Pero la única manera de que eso se comporte así es vacunándonos, entonces no hay otra manera de poder protegernos que recibir esa vacuna, se están haciendo los esfuerzos, nosotros estamos con los vacunatorios, el Ministerio de Salud también con sus vacunatorios, tratando de traer más vacunas para la población, pero también seamos responsables de poder acudir a todos los centros de vacunación y recibir no solamente la primera dosis, sino la segunda dosis. Es como uno de nuestros lemas que dice no hay primera sin segunda y estamos en la ciudad de la marinera, en la capital de la marinera, entonces sigamos ese eslogan que siempre decimos no hay primera sin segunda. Se espera que la población cumpla con este proceso de vacunación para evitar una posible tercera ola de la COVID-19. Gracias por ver el video.